A.B.C. Rural es una producción de A.B.C. Color, el diario completo. Maiteiro Uripe M. Guanaco Arape, muy buenos días. A partir de ahora, A.B.C. Rural le trae el campo a su casa, mostrándoles todo lo referente a la agricultura, ganadería, tecnología, comercios y servicios. Comprometidos y convencidos de que en el campo está nuestro futuro. Hablamos de que se puede producir tomate todo el año en el Paraguay. Sí, y de muy buena calidad. Tenemos muchas investigaciones, pero también tenemos que hablar de que hay enfermedades. La ingeniera Mariela Rodas, del IPTA, de Cacupé, nos va a hablar de cómo controlar estas enfermedades en el tomate. Soy la ingeniera agrónoma Mariela Rodas, soy técnica investigadora del área del Departamento de Entomología, acá en el Centro de Investigación Hernando Bertoni, del IPTA. Le vamos a hablar de las principales plagas que atacan al cultivo del tomate. Y entre las principales plagas que atacan al cultivo del tomate, tenemos la palomilla, que es la plaga que causa daños económicos y que aparece cada año, y que si uno no controla puede llegar a tener pérdidas considerables en el cultivo. La palomilla, cuyo nombre científico es tuta absoluta, es la hembra adulta o bipocita, se alimenta en forma aislada en el embés de las hojas o en el pesiolo. Eclosiona la larva, ahora no tenemos ver al insecto, pero eclosiona la larva y penetra en el tejido de la hoja, y se alimenta abriendo galerías. A consecuencia de la alimentación, estas galerías dejan, por ejemplo, manchas transparentes, así como ve acá, manchas transparentes, y las hojas se deforman. ¿Qué condiciones o factores se deben presentar para que se dé la aparición de la palomilla? Generalmente con temperaturas altas aparece, pero aparece también, o sea, el ciclo de esta palomilla depende de la temperatura. Por ejemplo, a 28 grados centígrados, el ciclo es de 22 días, y a temperatura de 15 grados, el ciclo se alarga hasta 63 días. De huevo, verá, adulto, pero en la etapa larval es lo que ellos son plagas, es ahí donde ellos causan daños en la etapa. Cuando se notan las primeras apariciones, cuando la larga pequeña es el momento en que se debe aplicar. Cuando la población es alta, no olvides decir, también ataca ya los brotes terminales, las hojas se deforman completamente y ya mueren las hojas. Y también van al fruto, donde hacen un pequeño orificio y penetran dentro del fruto. Y a consecuencia de eso, los frutos maduran rápidamente y se desprenden de la planta. ¿Cuál es otra de las principales plagas que ataca al tomate? Otra de las principales plagas del cultivo del tomate son los insectos considerados vectores de enfermedades virósicas. Que eso hay que tener en cuenta desde las primeras etapas de desarrollo del cultivo. Uno de ellos es la mosca blanca, acá está la mosca blanca. Esto, tanto el adulto o biposita acá en el embé de las hojas, eclosionan las ninfitas, que son estas, verá, estos amarillitos. Que en el primer estadio son ambulatorias. Eso quiere decir que hacen pequeños movimientos sobre la superficie de la hoja. A medida que pasa el segundo, tercer, al siguiente estadio, se quedan fijas a la hoja y se alimentan succionando la savia de la planta. A causa de esa succión, se causa un debilitamiento de la planta. Luego pasa al estado adulto, que es esta pequeña mosquita blanca. Y otros, esos son los daños directos que causan. A medida que la población es alta, se puede observar que el adulto, al alimentarse, secreta una sustancia azucarada. Esa sustancia azucarada favorece el desarrollo de un hongo, que comúnmente se conoce como fumagina. Y ese hongo forma una película negra sobre la superficie de la hoja. Y eso hace que la planta no pueda realizar los procesos de fotosíntesis y respiración. Y las plantas quedan raquíticas. Esa fumagina también se puede formar en los frutos y se nota como un pequeño polvillo negro. Y eso causa una depreciación en la producción. Y un daño muy importante de esta mosca blanca también, que son el vector del Geminivirus. Si el productor no actúa rápidamente para combatir estas plagas, ¿en cuánto tiempo puede afectar a todo un cultivo de tomate? En el caso de, como le dije, la mosca blanca, trips, que es otra plaga también que es vector del virus y del pulgón, ellos, por ejemplo, tienen que hacerlo en almácigos sus mudas. Se deben cubrir con malla antiáfidos. Y si no tienen malla antiáfidos, ahí ya al emerger las primeras hojas ya debe hacer la pulverización. Y esa pulverización se hace con productos sistémicos y de contacto, y se hace cada siete días. En el caso que uno, por ejemplo, trasplanta, sale del almácigo y trasplanta, en el día del trasplante se realiza una aplicación. A los siete días, cuando van saliendo las nuevas hojas, se realiza otra vez la aplicación. Y eso se repite hasta los 21 días del trasplante. Porque hay que proteger a la planta de estos insectos que son vectores de virus. Porque, por ejemplo, la mosca blanca, si se está alimentando de una planta enferma, cuando pasa el estado adulto, vuelan a las otras plantas. Y ahí es el momento donde ellos transmiten el virus. En el caso de estos insectos, se recomienda el control preventivo. O sea, en las primeras etapas, vos tenés que aplicar. Porque si vos no aplicás y tu insecto se alimentó de una planta enferma, viene y se alimenta tu cultivo sano, ya le transmite el virus. Y el virus no tiene control. Hay que arrancar las plantas y tirar. O sea, pasando ese tiempo, uno ya hace el monitoreo. Entra en el cultivo, ve qué insectos tiene y de acuerdo al insecto que apareció, y a la población le va aplicando el producto. No es que ya aplica sin encontrar el insecto. A medida que la temperatura aumenta, el ciclo de estas plagas se acortan. Por eso en el invernadero, como la temperatura es alta, el ciclo más rápido también aumenta su población, porque le gusta el tiempo seco y temperatura alta. Y también aproximadamente 26 días es su ciclo. Luego, la ingeniera nos habló sobre el TRIPS. Un TRIPS que es Frankliniela Schulze, es su nombre científico, que lo que hace el insecto, también tanto sus ninfas como los adultos, raspan los tejidos externos de las partes tiernas de la planta, ya sean las hojas, yemas, flores y tallitos, los tallitos finitos. Ellos también se alimentan succionando la savia de la planta. Y a causa de esa succión, ellos causan un vacío de las células, que vos notas en las hojas como manchas blancas. Y se observan también a causa de ese raspado, un brillo plateado. Se nota perfectamente cuando la planta tiene ese daño. Y a causa de esa succión, las hojas se rompen. Y otra forma también que vos ves, se nota el brillo plateado, y aparecen también pequeños puntitos negros, que son los excrementos del insecto. Y también es el vector del virus conocido comúnmente como viracabeza. Entre las plagas que afectan al cultivo del tomate, también están los ácaros. Luego tenemos los ácaros, que el ácaro tetránico urticae, que es conocido como el ácaro rayado, que es una plaga polífaga. O sea, aparecen varios cultivos en frutilla, melón, papa, algodón. En la mayoría de los cultivos se encuentra el ácaro rayado. También se encuentra en el embés de las hojas, donde tanto las ninfas como los adultos también succionan la savia de la planta. A causa de esa succión, en el as se observan primero pequeños puntitos blancos amarillentos. A medida que la población ya va en aumento, adquieren manchas cloróticas, que luego ya se van juntando y forman áreas que adquiere una coloración marrón a pardo, y las hojas se secan y mueren. Los ácaros también les gusta la temperatura alta y tiempo seco, y su ciclo aproximadamente es de 15 días. El ciclo se disminuye de acuerdo a la temperatura. La hembra, como dije, también cuando hay la población es alta, forman las telarañas, y de esa forma se van diseminando de planta en planta, y también se diseminan fácilmente por el operador. Cuando alguien está trabajando, se sube por Volvo, te va a otro cultivo, por eso ellos fácilmente se diseminen. ¿Cómo debe realizar el productor su monitoreo dentro del cultivo? Nosotros generalmente tomamos, por ejemplo, semanalmente hacemos el monitoreo. Se puede, por ejemplo, dos veces a la semana, pero sí o sí tenemos, recomendamos hacer, agarrar un punto de tu cultivo, en ese punto miramos 10 plantas. Miramos la parte baja, media y arriba. Anotamos lo que encontramos. Luego vamos revisando 10 plantas y caminamos en zigzag hasta otro punto. Revisamos otra vez 10 plantas. En un invernadero, por ejemplo, puede elegir 10 puntos con 5 plantas, pero en el campo, recomendamos 10 puntos y en cada punto 10 plantas. Anotamos lo que encontramos y de acuerdo a lo que encontramos, vemos qué producto aplicar. ¿Qué productos se recomiendan aplicar para el control de plagas? Se recomienda la aplicación de productos selectivos, dependiendo de la plaga que encontrás. Por ejemplo, en el caso de palomilla, están los productos que son avamectina, después tracer que es pinosat, después están los piretroides, cipermetrina, permetrina, están los productos inhibidores de quitina como el lufenurón, etc. Y así de acuerdo a eso, nosotros le proporcionamos luego al productor una tabla donde está el nombre comercial, el nombre técnico, la toxicidad, la dosis y el periodo de carencia. Que es el periodo de carencia, es el tiempo que tienen que esperar de la aplicación de productos para cosechar. Por ejemplo, en la etapa donde es de producción de frutas, uno tiene que ver y elegir los productos de menor periodo de carencia. Por ejemplo, 3, cipermetrina, permetrina de 21 días, y vos en la etapa de cosecha, pues ya no podés aplicar ese producto. Entonces, son todas esas cosas que nosotros le decimos al productor que debe tener en cuenta y también que debe respetar la dosis que se le recomienda, porque las plagas adquieren rápidamente resistencia. Y si uno, por ejemplo, le dice una dosis y ellos suben la dosis o bajan, así ya se va creando, el insecto ya se va siendo resistente. La ingeniera habló de un error común que cometen los productores a la hora de aplicar productos químicos en hortalizas. Lo que pasa también es la forma de aplicar. Si vos tenés un producto de contacto, uno debe mojar bien la planta, porque el producto tiene que tocar al insecto. En cambio, si tu producto es sistémico, vos vas a aplicar y el producto se mueve en la planta. Entonces, el insecto se desalimenta y ahí muere. Después también tenemos los productos, por ejemplo, como amamectina, que se le conoce como C traslaminar, vos vas a aplicar y yo traspasa la hoja y ahí controla. Pero el productor a veces no moja bien la planta. Entonces, pasa así rápido y dice que el producto no controló la plaga. Pero está mucho también la forma de aplicación de conocer ese producto. O si no, vos le decís, tanto es tener que usar para el cultivo y ellos dicen, usan menos y porque quieren guardar para la siguiente. O sea, no aplican como debe de ser. Se recomienda aplicar a la mañana temprano o a la tardecita, no en horas calurosas.